Es tiempo ya de unirnos todos y levantar a ser oír la voz que nos llevará sin prisa Paso a paso, a un día mejor Nadie va a callar, la voz del corazón se hará escuchar Y el sentimiento nos llevará sin prisa Paso a paso, a un día mejor No esperemos más, es el momento para cambiar Prepara tu voz Somos la voz, queremos cantar, todos unidos por un mundo en paz Somos la voz, hay mucho que hacer Un nuevo tiempo debe florecer Si queremos, podemos, todos juntos Seremos una sola voz La voz Si empezamos ya, el amor comienza y la voluntad es mucho más intensa Acercándonos sin prisa, paso a paso A un día mejor Ya estamos aquí, no debes dudar, iremos por ti Ya no tengas miedo, hay un cambio que te hace Que a paso a paso, a un día mejor No esperemos más, es el momento para cambiar Prepara tu voz Prepara tu voz Somos la voz, queremos cantar, todos unidos por un mundo en paz Somos la voz Somos la voz, hay mucho que hacer Un nuevo tiempo debe florecer Si queremos, podemos, todos juntos Seremos una sola voz La voz La voz La voz Si queremos, podemos, todos juntos Seremos una sola voz La 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 voz Gracias.